Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera entrega del ciclo de conversaciones matemáticas en ocasión del Congreso Matemático de las Américas. En esta oportunidad tenemos el gran placer de estar con Rafael Potrié. Rafael Potrié es investigador docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, es decir, los argentinos cruzamos el charco, como decimos, y lo vamos a visitar a Rafael. Rafael es uno de los conferencistas invitados del Congreso Matemático de las Américas, así que bueno, Rafael, gracias por tu tiempo, por tu disposición para compartir esta charla con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti, he visto alguno de los videos, como te decía, y me parece que está súper buena la propuesta y te agradezco por la invitación. Bueno, buenísimo, me alegro. Hacía rato que quería charlar con algún amigo uruguayo, así que bueno, sos el que inaugura esta confraternidad rioplatense. Rafael, bueno, sos uno de los conferencistas invitados al Congreso Matemático de las Américas, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a esta charla, a esta conferencia, y tus apreciaciones sobre este Congreso en Ciernes? Bueno, una de mis expectativas principales era ir a Buenos Aires, que no va a poder ser, en particular porque, bueno, por el hecho de que en lo que yo trabajo no hay mucha gente en Argentina, y lo que sea, en Argentina he ido muy poco por trabajo, y es acá al lado, y bueno, si bien he ido a Buenos Aires, me encanta como ha sido ahí, me entusiasmaba la idea de ir. Y bueno, también me parece que es una conferencia interesante que cumple una función para la matemática en Latinoamérica, y bueno, está bueno poder participar y dar una charla de las cosas, y contar las cosas que estoy haciendo, que eso siempre es algo que me gusta, poder hablar de lo que estoy trabajando. Con el Jimé, en todo caso, digamos que vos trabajás en sistemas dinámicos, ¿querés esplayarte un poquito sobre eso? Sí, bueno, yo trabajo fundamentalmente en sistemas dinámicos, pero me he interesado mucho por la topología y la geometría en dimensiones bajas, y en lo que más tiempo he dedicado de investigaciones, en trabajar en las interacciones entre esas cosas, o sea, los sistemas dinámicos son, de algún modo, el estudio del movimiento, y de alguna manera uno de los temas que más me interesa es entender la interacción entre la forma del espacio donde ocurre el movimiento y el movimiento en sí. Bien. Estuve mirando un poco tu página web, y tenés una, en términos, eso que me decís lo veo reflejado en tus intereses diversos en docencia. Das cursos de muy diversa índole, das cursos de topología diferencial, de análisis funcional, de álgebra lineal también, o sea, tenés un interés marcado, me imagino, por abordar diferentes cuestiones docentes. Bueno, sí, acá, en el centro de matemática donde yo trabajo, los cursos se nos asignan anualmente, y tenemos la posibilidad de pedir cursos. A mí en general me entusiasma la idea de dar cursos nuevos, porque creo que les pongo una energía distinta cuando es un curso novedoso. Típicamente, a la mitad del semestre, o en el momento que estamos ahora, me arrepiento de mi decisión de dar un curso nuevo, pero bueno, pero sí me entusiasma en general, después se me va el entusiasmo en algún momento, pero bueno. Y sí, me interesan en general un montón de cursos. También he dado bastantes cursos de análisis, en lo cual soy bastante ignorante, pero que me interesa muchísimo, y he tratado de aprender dando cursos, y sí. ¿Pero por qué se te va, lamentás tu decisión a mitad de cuatrimestre? Ah, bueno, porque, digamos, dar un curso nuevo me genera bastante trabajo, digamos. Cuando hay un curso que ya di, en general es más o menos, sale con fritas, digamos, y en este momento del semestre, cuando empiezan los resultados más importantes, y eso me consume bastante tiempo, y a veces me complica con las otras actividades que estoy haciendo. Pero no, pero me gusta, lo sigo haciendo. Con respecto a la conferencia que vas a dar, ya tenés, me imagino, ya tenés decidido el título, ¿querés contar algo sobre qué vas a hablar en esta conferencia invitada en el Congreso Matemático de las Américas? Bueno, sí, sí, más o menos, tengo una idea de qué voy a hablar. Ahora, en pandemia es como, hay ciertas complicaciones, porque como se están grabando todas las charlas que uno da, y las cosas, entonces como que cada vez que das una charla tenés que hacer algo relativamente nuevo, porque no genera mucho sentido. Me parecen desafiantes en general las charlas que involucran público general, me parecen interesantes en ciertos sentidos, entonces hay que intentar apuntar a explicar cuáles son los problemas, las dificultades y las razones para estudiar las cosas que estudiamos, y bueno, voy a intentar concentrarme en eso. Sobre lo que voy a hablar es sobre un problema de sistemas dinámicos en dimensión 3, en variedades de dimensión 3, o sea, de espacios con tres dimensiones, y es una clase de sistemas dinámicos que tienen la propiedad de que pueden ser descritos a través de, o sea, conociendo las ecuaciones, una computadora podría, sería capaz de saber si pertenece a la clase de sistemas. Y el objetivo que tengo, y es en lo que he trabajado en los últimos 10 años, es tratar de describir propiedades asintóticas de esas dinámicas, que pueden ser, que surgen de algo que se puede detectar en finito tiempo. Y el camino, de alguna forma, para atacar ese problema en el que me he metido, es en primero tratar de hacer una clasificación topológica o geométrica de estos sistemas, para entender cómo se ven, para a partir de ahí poder decir algo de sus propiedades asintóticas. ¿Es un plan de trabajo que venís elaborando, bosquejando? Más que bosquejo ya es una realidad, ¿cómo...? Bueno, es tanto un plan como, también voy a contar resultados concretos, pero sin duda, digamos, si me paro 10 años atrás, pienso que se avanzó un montón, no sé si lo esperaba, me parece como muy interesante eso, de mirarlo parado desde atrás, pero bueno, a medida que vas avanzando, te das cuenta que en realidad había mucho más cosas para entender, y en realidad parado hoy, me parece que hay más preguntas que había, de las que había antes, pero creo que hay muchos avances, y varios están buenos, de varios estoy muy orgulloso, y voy a intentar contar eso. Bien. Ya señalaste algo que ya nos puede, además de seguir hablando el Congreso, hablar de algunas cosas de nuestros intercambios previos, ¿no? Señalaste, mencionaste una computadora, bueno, y lo que te quería preguntar un poco, que ya lo habíamos conversado por mail, ¿cómo se conciben, cómo se descubren los resultados matemáticos? Un suscriptor del canal, en las charlas previas que hice, dejó en los comentarios algunas de estas inquietudes, ¿no? Cómo, él quería saber cómo es la génesis de los descubrimientos matemáticos, si hay ensayo y error, cómo se llega, si uno se... O sea, por ahí está esa idea de que uno se sienta, hoy me voy a pensar un teorema, ¿no? Cuando en realidad el teorema es consecuencia de mucho trabajo previo, y cada matemático, cada grupo matemático tiene sus propios rituales, entre comillas, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo matemático? Contanos un poco, por favor. Bien. Es poco organizado, es poco sistemático, lamentablemente o no, no sé. En general, lo que me ha funcionado a mí, pero no sé si es lo que funciona en general, es intentar aprender matemática. O sea, aprender cosas, buscar temas que me generen interés y tratar de entenderlos mejor, entender la matemática que está hecha, y hasta un momento donde de alguna forma te soltás de lo que estás tratando de aprender y te empiezan a aparecer preguntas propias. Y de esas preguntas surge quizás una componente que capaz que no es linda la palabra, pero que creo que en cierto momento siempre es necesario, que es la obsesión. Es necesario que ciertas preguntas te obsesionen y te quiten el tiempo, que te dejen despierto o que te pase el tiempo y bueno, y después como que de alguna forma de tratar de entenderlas tan fuerte, ciertas cosas se van entendiendo, no todas, como te decía, a medida que vas viendo, entendiendo ciertas cosas, te das cuenta que hay otras cosas que no entendés y así se va como desarmando un poco el asunto y se va avanzando de a poco. En mi caso también me ayuda muchísimo trabajar con gente, tener, o sea, porque justamente son los problemas que pensamos en matemática típicamente son bastante solitarios, estamos pensando cosas que muy poca gente está pensando, entonces encontrar a alguien con quién conversarla, con quién hacer catarsis y eso es fundamental para mí y me motiva más y me da más energía para pensar en los problemas y bueno, y además para aprender de formas distintas de hacer la matemática porque en el fondo, digamos, cada uno tiene sus formas, sus maneras, no sé. Me parece que es una pregunta muy difícil porque no es que te sentás a pensar un teorema o a pensar una cosa, o sea, hay preguntas que te interesan pero entonces empezás a... como que al principio siempre hay toda una componente de... hay gente que le llama el progreso negativo, o sea, te enfrentás a una pregunta y el primer avance que tenés es en darte cuenta que estás más lejos de lo que pensabas de la recuera y hasta que en un momento ese progreso negativo toca a fondo y recién ahí podés empezar a avanzar un poco. Entonces, es difícil describir el proceso general. En general, casi todos los trabajos que he hecho son producto de muchos años. No es... son pocas las veces que rápidamente se han se han destrancado los problemas. Me interesa que ponés de manifiesto que la matemática es una construcción colectiva, ¿no? La posibilidad de comunicar lo que uno lo que uno va entendiendo o no con colegas me parece que es una de las de las patas fundamentales de la investigación matemática, ¿no? Sí, como por muchas razones. Es como complicado quizás porque en esa pregunta de cómo es hacer matemática me parece que una sensación que, bueno, que no sé si todo el mundo la siente pero he hablado con varias personas que también la sienten y es así. Es como cada vez que terminás un trabajo como que te sentís naufragando y no sabés si vas a volver a poder producir un resultado o no es como una y no se cura eso después de haber hecho varios resultados es como algo que persiste y después está lo colectivo en el sentido de eso de que las preguntas que pensamos son muy solitarias y no tienen mucho sentido los teoremas como objetos en sí mismos digamos no estamos haciendo un resultado para responder para describir una verdad absoluta son tautologías al final lo importante es que estamos entendiendo mejor los objetos con los que estamos trabajando y la única forma de que eso tenga sentido es que otra gente también interactúe con esos objetos aprenda y pueda mantener ese entendimiento vivo al respecto una de las conocí por vos un artículo que escribió William Thurston un gran geómetra Medalla Fields en 1982 ya falleció lamentablemente se llama On Prove and Progress in Mathematics lo imprimí cuando me lo pasaste lo leí me pareció muy interesante y me agradó esta cosa que vos decías de que es lectura obligada de tus estudiantes de doctorado que hasta ya uy Thurston Thurston Potrie como que como que ya ellos ya saben con que se van a encontrar querés contarnos un poco sobre que 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 sensación tuviste cuando encontraste este artículo de Thurston ¿no? ¿cómo modificó tu propia percepción de la actividad matemática? Si eso si lo que estoy preguntando tiene sentido Sí a mí digamos pensar en en la matemática como 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 ciencia y y y en su función y y y como funcione todo eso siempre siempre me llamó la atención siempre intenté leer cosas al respecto y y aprender por por más que no no de una forma sistemática no 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 soy investigador en en la filosofía o historia de la matemática pero sí es algo es un tema que me me resulta muy interesante y cuando me crucé con este artículo me 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 rompió la cabeza me parece espectacular el el no sólo el el contenido sino la la forma del artículo y cómo está expresado y cómo transmite el el significado de hacer matemática y y qué significa hacer matemática y cómo cómo quiebra de alguna forma una una percepción que que originalmente estaba medio era era como como yo entendía en sus inicios la matemática que era simplemente teníamos postulados y teníamos que probar resultados acerca de esos postulados y esa era nuestra función y y ya está y y este artículo propone justamente eso o sea centrar nuestra función en el entendimiento y en cuál es eh en en que la matemática como objeto en sí tiene funciones porque porque está diseñada para para entender las reglas y las leyes de la naturaleza y y entender la matemática es entender la naturaleza y que la las formas que tenemos de entender son muy humanas y no 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 quizás una una cosa importante es eso que que los canales de comunicación que tenemos de matemática son son diferentes y no necesariamente el canal más importante es el el escrito y tal entonces sí ese artículo es difícil resumirlo creo que lo lo mejor es recomendarlo fuertemente y que la gente lo lee porque me parece también es difícil mejorarlo entonces sí lo vamos a poner voy a poner el link en la descripción del video y ¿sabes en qué me estás haciendo pensar? digamos en general tengo una experiencia de que me lo encontré con un profesor de escuela secundaria después de 35 años más o menos le conté que era matemático y la y la inquietud de él un tipo muy formado muy muy interesante fue la siguiente pero ¿hay algo por descubrirse en la matemática? ¿no? ¿está todo inventado? sinceramente y bueno traté de explicarle ¿no? y pensé ¿hasta qué punto los matemáticos quizás no no contribuimos a que se tenga esta perspectiva esta visión de la matemática ¿no? en ese sentido un artículo como el de Serstrom es es sumamente productivo para 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 comunicar lo que es nuestra actividad no sé ¿qué pensar? sí creo que sí y y es un poco eso eso quizás o sea en mi caso me pasa que ni siquiera me queda del todo claro cuál es nuestra función pero yo creo que quizás quizás ponemos un énfasis demasiado grande en nuestra función como creadores de nuevos teoremas o de nuevos resultados cuando quizás nuestra función es mucho más el conservar un conocimiento ya existente y y sobre todo digamos eso también lo discutimos previamente eso sobre todo en en países con menos recursos y eso donde donde de repente es muchísimo más importante nuestra función como conservadores y transmisores de entendimiento matemático que como creadores de resultados nuevos o teoremas nuevos o sea incluso los teoremas nuevos la función que cumplen es cuestionar nuestro entendimiento de las cosas y aportar nuevos puntos de vista acerca de ese entendimiento mucho más que los enunciados en sí creo que hay una frase de Turston también pero que no está en ese artículo que dice incluso dice el teorema de Fermat o la la conjetura de Poncaret como objeto en sí qué relevancia tiene en realidad no tiene ninguna relevancia la importancia real es que desafiaron nuestro entendimiento porque no nos propusieron desafíos que no que no éramos capaces de alcanzar y y bueno haber alcanzado significa es una muestra una medida de que la construcción colectiva dio un paso real hacia el mejor entendimiento de cosas es es muy interesante lo que estás diciendo y ponés el foco si lo fuimos hablando sobre un tema urticante y podemos dedicarle un poquito es qué es hacer ciencia en el tercer mundo una suerte de disputa norte-sur país grande país chico qué te parece sí bueno tampoco lo tengo del todo claro lo que sí me parece que es indiscutible es que nuestras funciones como científicos en países del tercer mundo no puede ni debe ser la misma que en el primer mundo ni siquiera no lo pienso como una disputa o una competencia sino simplemente que por estar en países distintos nuestro rol tiene que ser distinto porque de algún modo somos servidores públicos y tenemos que servir a a a a a la sociedad en la que estamos metidos y la y las formas que tenemos para servir es distintas dependiendo de donde estamos y y también depende mucho de los recursos los recursos alteran también la o sea mismo volviendo a eso el teorema de Fermat la confetera tocaré cuáles son los problemas importantes en la matemática es muy difícil o sea si bien nos jactamos mucho de la de la objetividad y precisión de nuestra disciplina lo que guía el valor del conocimiento que se crea es cuáles son los resultados importantes las preguntas importantes los problemas importantes y eso es es pura subjetividad y persigue los recursos también entonces las funciones son distintas y no necesariamente tenemos que entrar desde el tercer mundo en una carrera contra los recursos para ser mejores en las direcciones que el primer mundo dicta que tenemos que seguir y por otra parte digamos por ser del tercer mundo tenemos dificultades y y y y problemas sociales que requieren atenciones distintas y la la contribución que puede hacer la ciencia en el tercer mundo es de otro tipo de repente que la que se necesita o es importante en el primer mundo o incluso en el primer mundo lo que pasa también es que el volumen de gente haciendo investigaciones es tanto mayor que son capaces de hacer frente a muchísimo más actividades y cubrir diferentes frentes de una forma distinta y nosotras tenemos que ser mucho más celosos de nuestros recursos y y usarlos bien entre comillas y tal y lo mismo aplica también a país grande país chico porque esa el el tema del volumen es crucial es es súper importante vos me decías en primer lugar quiero quiero poner de manifiesto la gente que mira la charla te está escuchando pero es muy agradable escucharte decir no lo tengo claro no es yo en general en estos tiempos en el que solo hay opiniones definitivas está bien escuchar creo que lo aprendemos en la matemática en general porque sabemos que el estado permanente del matemático es el no entender no es entonces cuando uno habla de otras cosas decir no lo tengo claro pero creo pienso es es súper saludable este ejercicio que estás haciendo Rafael quiero explicitarlo permitime es un elogio hacia tu forma de expresarte así en vivo y en directo bueno hablemos un poco también de país grande país chico me decías la cantidad de investigadores en matemática que hay en Uruguay quizás es la cantidad de investigadores matemáticos que hay en el departamento de matemática de la facultad exacta de la Universidad de Buenos Aires bueno sí es una comunidad pequeña en Uruguay y la gobernanza de la ciencia de un país ya tiene un costo fijo mínimo es decir yo lo pienso en términos de comisiones y cosas administrativas a las que nos vemos forzados y es muy grande porque por ejemplo querés tener una sociedad matemática del país esa te requiere cuatro o cinco personas trabajando reuniéndose no sé quincenalmente para para discutir los temas de la sociedad matemática y bueno pero si si son cinco personas en un país de diez mil investigadores eso es cero trabajo pero en un país de cien no es cero trabajo y entonces hay un costo fijo de mantener un sistema de ciencia que requiere horas de administración y de trabajo que son importantes porque son para metas importantes pero que cuestan en horas de hacer otras cosas porque la cantidad de funciones de repente se mantiene y y bueno y eso o sea esto surgió creo que conversando porque charlamos sobre el tema de la revista matemática argentina y bueno y también está la discusión en Uruguay también existe la discusión acerca de la revista matemática uruguaya y y bueno y mi posición es que en Uruguay no es no tiene demasiado sentido pero de repente en un país como Argentina si lo tiene más allá de la discusión acerca de si hay que tener revistas o no o lo que sea pero pero desde el punto de vista de qué tipo de visibilización quiere tener un país hacia afuera y bueno sin duda es importante visibilizarse pero la pregunta es si cuando tenés pocos recursos tenés que ser celoso de esos recursos y decidir cómo presentarte y cómo salir hacia el mundo y en ese sentido yo en Uruguay soy promotor de que las actividades que hacemos sean en general de pequeñas y con con alguna gente trayendo gente de afuera para que no no se diluya la la comunidad uruguaya en un evento me da la sensación que en un evento muy grande si somos 50 personas y vienen mil es difícil que la comunidad uruguaya le saque mucho provecho en cambio si es una una si son eventos más pequeños o actividades más pequeñas es más fácil participar interactuar y generar conexiones que al final el objetivo de las relaciones internacionales en un país es participar de la red y ser parte de esa comunidad y de ese entendimiento que funciona a nivel global y participar ahí creo que son preguntas difíciles y que bueno no hay una sola opinión nunca y es difícil de decidir de avanzar o no cómo hacerlo ¿cómo consideras el estado de la matemática uruguaya actual? ¿cómo la ves perspectivas? bueno estamos en pandemia entonces y se se avecina en crisis y hay complicaciones que hacen que sea difícil pensar qué va a pasar pero sí te puedo decir cómo veo que se evolucionó de algún modo desde que yo más o menos entré donde bueno también coincidió con que hubo un aumento de la atención del gobierno a la ciencia por algunos años en Uruguay eso se notó brutalmente quizás cuando yo estudié el grado había como un hueco generacional entre la generación de los que estábamos estudiando y los docentes y los profesores como que para nosotros no había una capa intermedia de gente joven haciendo investigación entonces justamente nuestros docentes eran en general gente más avanzada en la carrera donde ya tenían un montón de responsabilidades administrativas y de trabajo y no eran menos los casos de gente súper activa en investigación haciendo que eso siempre es motivante y ahora en Uruguay se ve que hay grupos o sea ese hueco generacional hubo un montón de gente que vino tanto gente de Uruguay como de otros países y está creo que hay un dinamismo mayor se diversificaron un poco las áreas pero todavía queda muchísimo por avanzar en este momento me contentaría con no retroceder pero pero bueno está bueno pensar en cómo cómo se puede mejorar bien bien entre varias cosas que hablamos también bastante hablamos sobre cómo hacer matemáticas me 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 pasaste una cita de René Tom que que un poco se ilustra ahí en el pizarrón ¿no? predecirnos explicar venía a consecuencia de otra cosa previa pero bueno estamos en la parte de la charla en la cual el entrevistado se explaya un poco sobre la frase escrita en el pizarrón predecirnos explicar bueno a mí me me gusta mucho esa frase de René Tom como decía porque me parece que ilustra muy bien lo que yo entiendo que es la la función de la matemática en la ciencia si bien o sea la 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 ciencia como como objeto la entiendo como como con con la intención de entender la naturaleza y y para entender la naturaleza lo que hacemos es experimentamos y vamos descubriendo patrones o mecanismos que que van ocurriendo y y con el objetivo con con el objetivo de 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 poder entenderla mejor y y hay dos tipos de entendimiento hay como dos niveles de entendimiento uno es el predictivo o sea el el saber que si vos haces algo va a pasar algo pero pero es es mucho más importante el paso de entender por qué la consecuencia de hacer eso es lo que lo que hicimos y incluso si nuestro objetivo fuese puramente utilitario y solo nos interesara saber qué tenemos que hacer para que el resultado sea bueno hay que entender que ese proceso es escalonado y para poder predecir cosas más profundas es necesario que entendamos las cosas anteriores entonces incluso para predecir es necesario explicar y yo creo que el rol que cumple la matemática en la ciencia es dar herramientas para para explicar porque porque justamente es a lo que nos dedicamos a tratar de entender por qué ciertos patrones ocurren o o incluso descubrir nuevos patrones que no que no podíamos detectar a simple vista bien eso me sabes que ahora mientras te escuchaba recordé una frase de Richard Hamming un 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 tipo que que trabajó en códigos en computación y que dijo algo así como que el fin de la matemática no es hacer cuentas sino el insight bueno sino la la comprensión mi mi tu exposición me hizo recordar esa esa frase de Hamming si tal cual y y creo que eso también está muy bien ilustrado en el en el artículo de Sarton que que hablamos porque está la la cuestión esa de que de que nosotros hay hay un un pasaje que me parece muy interesante que dice si vos te compras una tostadora y tiene un manual eh vos no te pones a leer el manual vos enchufas la tostadora y le pones los panes y después si hay algo que no te funciona vas al manual yo creo que los artículos de investigación son ese manual al final y lo que lo que realmente vale es la tostadora entonces el el entendimiento la dificultad que plantea Sarton en el artículo es que no es fácil codificar ese insight o ese entendimiento de una forma que sea fácilmente transmisible entonces tenemos el mecanismo que tenemos es ese de la escritura matemática que es es algo complejo y traumático me parece que a mí me me ayudó el artículo en eso de que a mí siempre leer matemática me cuesta un montón y y bueno entender que que hay un sentido para eso porque porque realmente es difícil y no somos compiladores como humanos o sea a mí me cuesta muchísimo chequear una demostración es no 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 me no me resulta fácil tengo que hacer experimentar no puedo leer formalmente las demostraciones tan sencillo me cuesta me cuesta horrores y y bueno pero me me he dado cuenta con el tiempo que también chequear una demostración consiste en en jugar con el los enunciados jugar con las cosas y empezar a apropiarse de lo que de lo que está en el texto y en el texto una vez que te empezás a jugar con la tostadora leer el manual es mucho más fácil sí bueno y creo en alguna charla creo que con Ricardo Toledano conversamos que hay un matemático del Imperial College un teorista de números Kevin Bassard que se está dedicando a hacer software para chequear demostraciones quizás en el futuro este proceso de chequear una demostración lo haga una máquina y el matemático se dedique a buscar insights no sé bueno sí sí y no porque también es es difícil o sea me parece que el proyecto ese es no solo súper válido sino súper desafiante e interesante porque digamos justamente pone en cuestión cuál es el sistema riguroso de la de la demostración y el chequeo de demostraciones pero pero no sé o sea simplemente atiende alguna de las cosas porque después justamente si querés chequear con un chequeador de pruebas vas a necesitar escribir casi como escribís un programa de computadora y escribir un programa de computadora un bug te rompe todo en el blog de Terence Tao explica una cosa muy interesante que también me gusta mucho que es que cuando vos leés un artículo matemático hay dos tipos de errores están los errores hay errores de alto nivel y de bajo nivel a veces son son errores que se cancelan automáticamente si una prueba es robusta es imposible que escribas un artículo sin cometer algún error ya sea de llamar mal una constante o probás un enunciado pero no aplicás exactamente ese enunciado pero posiblemente la prueba que estás haciendo prueba el enunciado que necesitas y no el que enunciaste ese tipo de cosas son muy comunes y diferencian el tema del error formal puramente que con el error gramatical o sintáctico entonces la dificultad digamos y un paso importante que Terence Tau lo llama como está la etapa pre-rigurosa la etapa rigurosa y la etapa post-rigurosa entonces en la etapa post-rigurosa típicamente los argumentos son sólidos y los errores no se propagan porque cuando el argumento es robusto podés cometer algún error local pero se va a cancelar con otro error en cambio en la etapa rigurosa cuando uno está muy concentrado en formalizar todo entonces cualquier error que cometas se puede propagar y generar una dificultad cometés un error de signo y capaz que demostraste la hipótesis de Rino en cambio cuando vos atacás y tratás de entender me parece que es mucho más humano tratar de entender la prueba de una forma más global y tratar de mirarla de varios costados atacarla de diferentes formas ver que puede andar mal y ser muy crítico con nuestras argumentaciones es mucho más me parece que en mi caso al menos me resulta mucho más fácil chequear demostraciones con ese punto de vista que tratar de seguir un proceso formal y ver que compile la demostración alguna vez creo que no sé a quién escuché decir si en el futuro los matemáticos iban a tener un nuevo trabajo si iba a existir la profesión de matemático como la hemos entendido a lo largo de los años yo creo que las computadoras modificaron bastante los modos de hacer matemática no sé qué pensás vos sí creo que es una herramienta brutal pero yo me acuerdo o sea yo para empezar soy medio analfabeto de las computadoras en su momento aprendí yo sabía programar porque yo empecé estudiando ingeniería y después nunca más lo hice y ahora estoy como olvidado y me me da como un poco de pereza volver a aprender sintaxis pero son cada vez más los momentos que me encuentro frente a preguntas o cosas que digo si tuviera una computadora me ahorraría de hacer todas estas cuentas horribles que además las voy a hacer mal porque no soy bueno haciéndolas y me llevan un montón de tiempo para descubrir que la cuenta que quería hacer no era la correcta etc eso es algo que personalmente tengo en el debe pero bueno con la pandemia estoy mucho tiempo sentado y no quiero estar más tiempo sentado entonces posiblemente lo haré después pero si escuchaba que en un momento en unas discusiones dentro de la comunidad acá también se hablaba no que no es necesario que nuestros estudiantes aprendan a programar y cosas porque se pierde el contacto con la imaginación las cosas y alguien dijo algo que para mí fue notable que dijo bueno y no hubiéramos dicho lo mismo del lápiz y el papel en su momento o sea es una tecnología que nos ayuda y nos permite justamente no prestar atención a cosas que no son importantes entonces para mí no cabe duda de que es una herramienta que la tenemos que incorporar lo mejor que podamos y lo más posible pero no tengo ningún tipo de miedo de que la función se vea amenazada por la herramienta porque me parece que justamente nos ayuda en cosas que somos malos pero es mala en cosas que somos buenos entonces no está bueno Rafael un tópico un poco más más risueño sobre el que hablamos un poco es el el papel de los premios en matemática ¿no? bueno que hay se premian individuos ¿no? en general los premios matemáticos los premios famosos medallas Fields y ahora el premio Abel desde hace unos años las medallas que se dan en los congresos latinoamericanos de matemática o en las medallas del congreso matemático de las américas premian individuos ¿ok? pero hace un rato vos señalaste el carácter colectivo de la investigación matemática ¿no? que puede haber hay un matemático que es el receptor de ese premio pero ha colaborado con tantos otros vos habiendo recibido algún premio en Uruguay el año pasado tuvieron la medalla del premio de Humalca ¿no? ¿cuál es el papel de los premios y si acaso tuvieron tuvieran alguna retribución monetaria ¿qué se hace con esa retribución monetaria? Bueno creo que eso es algo como general digamos no es solo no es la matemática la única disciplina que busca tipo retribuir el gol en la línea digamos el cabezazo en la línea como dijiste el cabezazo en la línea o ciertos tipos de cuestiones individuales porque tienen una cierta visibilidad también cuando damos cursos los teoremas que enunciamos llevan nombres propios y bueno yo en general cuando doy clase me gusta decir que el nombre del teorema es como el nombre de una calle digamos es como una atribución homenajes a individuos pero que no reflejan necesariamente el proceso en sí y como a mí me parece totalmente transparente que no tiene ningún tipo de sentido los resultados matemáticos por sí solos o sea solo pueden vivir y sobrevivir en comunidades pero bueno también los mecanismos sociales que tenemos de promover y de visibilizar actividades son a través de de eso de generar o sea visibilizar personas como pasa en el fútbol también vos tenés Messi Cristiano Ronaldo y Balón de Oro Bota de Oro pero claro te podés preguntar si vos sos un país que le gusta el fútbol preferís tener a Cristiano Ronaldo y salir octavo en los mundiales o ser Alemania que no tiene ningún no sé qué y ganar todos los mundiales entonces esas preguntas siempre te las podés hacer pero tal los premios existen son y cumplen funciones me parece que cumplen funciones porque intentan visibilizar también las medallas Fields por ejemplo cumplen una función brutal en marcar agenda de investigación es decir cuál justamente lo que hablamos al principio cuáles son los temas importantes y por supuesto son cuestiones sumamente políticas y de marcar política y de tratar de buscar equilibrios en la ciencia general y global y entonces me parece que está bueno también que Latinoamérica participe y marque agenda en esas cosas y por ejemplo el congreso del MSA cumple una función de ese tipo y todo bien después con lo que decís de los premios monetarios en realidad creo que tuve una experiencia que tampoco era mucho y bueno la la función me parece que está bueno celebrarlos comunitariamente con la gente que con los colegas las colegas que nos permiten y pasar bien yo que sé tuve tuve la suerte de disfrutar aunque sea un ratito de 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 algo de ese premio monetario hace unos cuantos años bien Rafael como para ir cerrando voy a formular una pregunta que es consecuencia de otra pero yo doy por sentado que hay que seguir haciendo matemática ok bueno y y por qué hay que seguir haciendo matemática bueno yo creo que que para empezar porque la la o sea hay razones bueno primero una razón individual o sea para mí porque está buenísimo y y y es linda me me es es súper satisfactorio entender matemática es algo donde yo en mi caso me resulta súper fácil darme cuenta que que avancé que entendí eh ya sea encontrando respuestas nuevas o o entendiendo cosas que ya estaban hechas produce una satisfacción enorme esa esa cuestión ese insight como como le decías es algo maravilloso cuando cuando te enfrentas a eso entonces la la pregunta de por qué yo voy a seguir siendo matemático yo creo que esa es la respuesta pero la la quizás la pregunta más importante es por qué a una sociedad le interesa eh hacer o seguir haciendo matemática y yo creo y yo creo que es porque por su función en como parte de la ciencia y como y su función como como motor del entendimiento de poder explicar los fenómenos naturales que de alguna forma es lo que nos ha distinguido como como raza y nos ha permitido para bien o para mal hacer generar sociedades comunidades ciudades etcétera me parece que es que es fundamental y no hay no conocemos como como raza otro camino para avanzar en esa dirección bien sí sí eh me me la matemática puede ser te parece que puede ser considerar un arte también o sea señalaste algo de la importancia para una sociedad eh que puede ser considerada como mucha gente piensa una disciplina artística también o es exagerada esa consideración bueno me pones en un aprieto porque mi compañera es artista y entonces me me resulta particularmente difícil hablar de arte porque ¿tú a qué que a qué rama del arte se dedica? es artista visual o sea ella comenzó por la fotografía pero es bastante más amplia después se fue yendo hacia el lado y me parece que el arte eh apunta más o sea tiene una componente similar a la ciencia definir arte o ciencia es casi imposible pero el arte se preocupa más por la naturaleza humana me parece está más cerca de la filosofía y la ciencia la ciencia busca más entender la naturaleza y sus procesos precisos por supuesto hay componentes estéticas en la matemática pero pero creo que no me animaría a que a identificar lo estético con lo artístico y y si a mí la matemática en sí me parece sumamente bella y pero no me animo a caracterizarla como arte que es algo de lo que entiendo bastante poco o sea yo siempre le digo a mi compañera que participar de exposiciones artísticas para mí es similar a ella ir a un seminario de yo qué sé de geometría de tres variedades y y y es es difícil son son me parece que que así como hacer matemática nos 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 consume un montón para poder realmente entender qué es hacer matemática cómo se hace y todo eso nos lleva varios años de dedicación intensa creo que hacer arte es similar lleva muchísimos años de reflexión de aprendizaje de lectura y si bien uno se puede o sea en mi caso hay muchas cosas artísticas que me llaman la atención que me interesan me siento no me siento calificado para para y creo que no no me no 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 se me permitiría tampoco si si me permitís si imagino que vas a compartir voy a usar el el leitmotiv del canal matemática sentimental la matemática bien puede ser una de las formas de la felicidad eso eso suelo decir y creo que que lo vas a compartir Rafael bueno alguna reflexión final así alguna frase para la posteridad que querramos dejar acá en este encuentro rioplatense ¿qué te parece? no 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 es mucha mucha presión demasiada presión bueno gracias espero bueno recuerdo Rafael Potrié investigador matemático investigador y docente que trabaja en la universidad de la república uno de los conferencistas invitados para el congreso matemático de las américas que se va a hacer de manera virtual en buenos aires agradezco tu tiempo agradezco la charla estoy muy contento por lo que hemos hecho así que gracias por tu por compartir tu tu experiencia tus reflexiones Rafael no muchas gracias a vos y gracias por por poner un espacio a a hablar de cosas que digamos que muchas veces son son cosas que toda la gente que hacemos matemática piensa y y y que de repente que quizás pueden ser ser útiles para para gente que está empezando y que no no tiene muy claras cosas para disparar preguntas o disparar reflexiones que son siempre sin terminar pero pero que me parece que suman gracias bueno buenísimo nos vemos buen congreso hasta luego